Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame y baila conmigo. 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 pasas tu mano por todo el cuerpo y lentamente bailamos al ritmo de la música que calor, bebé, tomo mi mano y baila, amigo y baila, amigo